Vamos a ver a Cristian Cueva. El viral que hemos visto lo vamos a tocar luego. Porque según los diarios deportivos, un par de diarios deportivos, dicen que el profe Gareca se ha creído el cuento que le ha hecho Cueva. Es lo que dice este diario libero. Que él le habría dicho al profe Gareca, ¡Profe, profe, eso era antes de la pandemia! ¡Profe, profe, yo soy buena gente, yo soy buen chico, yo estaba en mi casa, en mi camita, rezando el rosario! Y no es así. El día viernes empezó todo eso, dice el libero. Allegados al volante nacional aseguran que video viral no es reciente. Al toque se defienden y lo primero que le sale siempre es la mentiraza. De hecho, eso le dijo a su mujer, a Pamela López, que está en Miami, en Orlando, perdón, en Disney. Eso le ha dicho porque ella puso un comunicado anunciando que se separaba del volante, pero lo quitó a los minutos porque al parecer se creyó la disculpa de él. Le dijo, ¡No, mi amor, eso es de hace dos años, tres años atrás! Y al igual que el profe, supongo, te habrán creído el cuento. Dice, Gareca lo habría perdonado tras video donde sale rodeado de trago y mujeres. Según informó el diario libero, Allegados de Cueva indicaron que Lampay de Cueva no es actual, por lo cual enviará cartas notariales a los medios que divulguen dicha información. Mira, yo lo voy a divulgar, porque si bien es cierto, las imágenes que se propalaron no dicen la fecha, yo sí tengo la fecha. ¡Oh, maravilla! Y también voy a ver el momento en que ingresan esas dos jóvenes, esas dos chicas, al departamento donde él estaba juergueando. Yo se los muestro todo, pero antes empecemos, porque la juerga no empezó el sábado, empezó el viernes. En la cevichería, el barrunto, él empezó con su familia, tomando ahí, desde temprano. Y viene ya, el Bocón, por ejemplo, el Bocón, ahí está, ya rebota nuestra nota, y dice, Cristian Cueva, Magali Medina anuncia más imágenes de la fiesta COVID de Aladino. Así es, y se las doy con sumo placer. Ah, esos son los diarios. Magali TV, la firme anuncia... ¡Ay, espera, pues, un ratito! No te pongas nervioso. La firme anuncia, Ampaya, Cristian Cueva, antes de la Copa América. Casi, pues, ¿cuándo le toca jugar a Perú en la Copa América? El jueves. Ah, ya, y él entrenó sábado. Pero entrenó, se fue al entrenamiento, ¿no? Después de haber estado tomando el día anterior, se fue al entrenamiento, y en la tarde siguió tomando. Ese video, que ha sido viral, no es antiguo, es del día sábado, y se los voy a probar ahora. Pero antes empecemos. Todo empieza el día viernes. Aquí vamos. ¡Qué rica vida! ¡Cómo goza! ¡Cómo disfruta! Esa es mi causa, Cristian Cueva, el pelotero que no aprende. Y es que el último fin de semana estuvo con una sed de aquella, sin parar de empinar el codo. Una salidita que empezó con su mujer y su familia en la victoria, y terminó con sus causas y cajas de chelas en Miraflores. Y esto le salió caro al jugador, pero eso lo veremos más adelante. Ahora veamos cómo comenzó todo. Viernes por la tarde, esta vez Aladino no frotó la lámpara, señores, sino más bien la botella en esta cevichería de la rica Vicky. Esa es mi compadre Cuevita. Salud, Aladino. Se fue volteado. ¿Para qué más? Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Él tomaba como si el mundo se fuera a acabar y obviamente soltó los pasos prohibidos. Ahí vienen al ritmo de la cumbia del pueblo. Eso, cervecero yo soy y mi vida se va acabando, hermano. Dale, rompe. Ahorita revive a mi tío Macuco. El Aladino está en su punto. De rato en rato también llenaba el buche con el rico Richi Rey. A ver, abran la toma. ¿Quiénes acompañan al seleccionado? Este gordito apariciente es el dueño de la cevichería. Estos otros son desconocidos y ahí están las hijas y la mujer del pelotero porque al rato se despidieron y el jugador también y pusieron primero y se quitaron en esta mionca cerca a las seis de la tarde. Todo parece indicar que Cuevita llevó al aeropuerto a su familia ya que su esposa, Pamela López, publicó que él estaba vuelo en la tierra del tío San. Hasta aquí todo iba viento en popa con su ñori. Pero lo raro es que el domingo Pamela López hizo una publicación que nos dejó a todos más helados que las chelas que se tomó Cuevita. Al día de hoy, Cristian Cueva y yo hemos decidido darnos un tiempo por respeto a mis hijos. Pido no me involucren en cosas ajenas a mí. Gracias. Y esto se debería que en redes sociales se filtraron imágenes de una juerga de su marido. Aunque el pelotero al toque nomás habría puesto el parche que son imágenes pasadas, por lo que aparentemente su ñori borró el comunicado. Pero volvamos a Cuevita que mientras Pamela y la familia viajaban a Disney, él retornaba a la cevichería de la rica Vicky y a la hora nomás su caña enrumbó a Miraflores sin él porque él terminó saliendo del local a las dos horas y en pleno toque de queda. Suave, cuñado, que te me caes, mejor agarraditos de la mano. No sabemos quién sostiene a quién. Cuevita dejaba su causa, el que le pone el local para que pueda tomar tranquilo. Y con cigarro en mano junto a su yunta que tiene una botella de cerveza y un vaso se van a este auto negro, sube con su batería seria y se quitan para terminar en Miraflores. Se pone su capucha, pero por las es porque ya sabemos que eres tú. Así que fiel a su estilo, saquen las cajas, muchachos, pa' luego es tarde porque esta vez revive mi tío Macuco, porque revive, suéltelo una vez más, DJ. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal aguante del seleccionado? Chupa, causa que tu esposa está en Disney, no hay duda que eres de largo aliento porque las celebraciones por tu veintiúnico gol a Ecuador han durado harto como fiesta patronal, pero de eso hay que sacarle algo bueno, pues, que esta vez no miccionaste en la vía pública. ¡Qué rica jueguita, eh! Mientras Pamela López, su esposa y sus hijos viajaban rumbo a Orlando para visitar Disney, él las dejó en el aeropuerto, se subieron al avión y pensó, aquí soy un pajarito libre y voy a volar. Regresó a mi barrunto, siguió tomando, salió cerca a la una de la mañana del sábado, se fue con las dos cajas de chelas, dos joncas de chela, entró al departamento, este miraflorino, con sus patas, a seguir tomando. Y me dicen los chicos, que saben de cosas de fútbol, que la selección entrenó sábado nueve de la mañana. Quiere decir que si Cueva fue, entonces se fue de boleto. Y ahora además, como aprovechan, porque tienen mascarilla, el tremendo tufazo que debió tener, el turrón, no se le sintió para nada. ¿No? Doble mascarilla. Doble mascarilla. Claro, los entrenamientos fueron el sábado a las nueve y el domingo a las tres de la tarde, pero ellos están acostumbrados, ellos han hecho eso toda su vida. Entonces, por eso es que no son buenos deportistas, pues no son deportistas de élite, no saben hacerlo. Tanto así, que debe estar algo molesto el Gareca, ¿no? Porque ha puesto hoy día en los entrenamientos, no ha puesto como titular a Cueva, ha puesto a otro, ha puesto a Iberico. ¿Y cómo sé tanto yo de fútbol? Porque acá me lo cuenta.